Oye, vámonos pa' Cuba, compay. Para leer en libertad con la brigada. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este episodio de Cuba, una historia popular. Yo soy Óscar de Pablo. Este curso nos lo trae la Brigada para Leer en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburgo. Como siempre empiezo por recordarles que todos los episodios de este curso quedan colgados en nuestras redes sociales. Pueden verlos por aquí o escucharlos en formato podcast, si así lo prefieren. También quiero anunciarles algunas actividades que vamos a tener esta semana. El jueves vamos a tener la conferencia El Agua en Nuestras Manos con Pedro Moctezuma Barragán a las 9 de la noche. Es el jueves 21 de marzo a las 9 de la noche. El Agua en Nuestras Manos. Y el domingo 24 de marzo a las 10 de la mañana, Cine Debate sobre la película India. Gangubai con Osvaldo Zavala y Esa Gualarios, José Ramón Calvo y Federico Mastro Yovani. Entonces, como siempre, jueves a las 9 de la noche y domingo a las 10 de la mañana tenemos una conferencia sobre la coyuntura actual y una sesión de Cine Debate. Bien, en el episodio de hoy, ahora sí vamos a terminar definitivamente la narración, al menos la parte cronológica de la historia de Cuba. Quizá haya una sesión o dos más para hacer un epílogo, que fue de los personajes que mencionamos, cuyo fin no tocamos, y un episodio final quizá de conclusiones. Es difícil imaginar un cambio de circunstancias más drástico en la vida de una persona que el momento de la victoria revolucionaria para sus dirigentes. Personas que un día vivían clandestinamente en campamentos de la sierra, al día siguiente ocupaban puestos importantes en la jerarquía del Estado. En el caso de la Revolución Cubana, el estilo de la sierra, marcado por el trabajo manual y las privaciones, simbolizada por el uniforme verde olivo y por las barbas y el pelo largo, siguió dominando la vida de los dirigentes incluso cuando éstos llegaron al poder. Aún así, la victoria supuso un reajuste radical en sus vidas personales. Para empezar, algunos guerrilleros tenían familias en las ciudades a las que no podían ver desde el inicio de la lucha. El propio Fidel Castro había tenido un hijo con su esposa, Mirta Díaz Valar, al que había tenido que dejar de ver al lanzarse al asalto del cuartel Moncada, cuando el niño era bebé. En el ínterin, el matrimonio había terminado, Mirta se había reintegrado a su familia que era batistiana y se había vuelto a casar con un funcionario de la dictadura. Fidel, por su parte, no había vuelto a casarse, pero sí tenía una relación política y personal muy próxima con Celia Sánchez. El 8 de enero de 1959, cuando Fidel entró en la Habana, al frente de la Caravana de la Libertad, Mirta permitió que Fidelito, que estaba ya por cumplir los 10 años, recibiera a su famoso padre y hay varias fotos de ellos abrazándose. Por su parte, el Che Guevara había dejado en México a su esposa, la economista peruana Hilda Gadea, y a su hija recién nacida, Hildita. En los años que siguieron, mientras él iba ascendiendo en la jerarquía del ejército rebelde, ella seguía viviendo con bastantes privaciones en la Ciudad de México, sin contacto regular, y sin que ni él ni ella tuvieran del todo claro si debían considerarse o no separados. Como vimos, en los últimos meses de la lucha, el Che se había enamorado de una joven combatiente cubana en el sitio de Santa Clara, Aleida Marcha. Aún así, al momento del triunfo, el Che se puso en contacto con su esposa Hilda y la invitó a ir a reunirse con él a Cuba. Hilda llegó a la isla el 21 de enero de 1959. Según parece, el Che le confesó que tenía ya otra relación, pero igual le pidió que se quedara en Cuba con su hija Hildita para que pudiera participar en la crianza de la pequeña. Ella aceptó, pues como economista de izquierda, no tardó en encontrar ocupación en la Cuba revolucionaria. Aún así, según parece a insistencia de ella, se formalizó el divorcio. Aidea Santa María había perdido no solo a su hermano Abel, sino también a su prometido, Boris Luis Santa Colomba, en el asalto al cuartel Moncada. Pero después se había enamorado de uno de los líderes del llano, Armando Hart, siete años más joven que ella, y se había casado con él. La cárcel y el exilio los habían mantenido separados durante muchos meses y solo después del triunfo los dos pudieron volver a ser vida en común. Otros combatientes habían subido a la sierra sin compromisos personales previos. Juan Almeida había tenido una novia en México, a quien le escribió, por cierto, una canción que sería famosa, pero que aparentemente se olvidó de él. Camilo Sinfuegos se había casado antes de iniciar su carrera revolucionaria con la salvadoreña Isabel Blandón, pero cuando se unió al movimiento revolucionario, su matrimonio había terminado ya sin haber producido hijos. En la sierra del Escambray, Camilo había tenido un amante, la guajira Rosalba Álvarez, pero ella no quiso formalizar su relación después del triunfo. Raúl Castro y Vilma Espín eran solteros cuando se conocieron en la lucha y ahí iniciaron una relación. Sin embargo, solo después del triunfo, tuvieron tiempo de pensar en formalizar su unión. El 25 de enero, o sea, cuatro días después del reencuentro de Che con Hilda Gadea, Raúl y Vilma se vistieron de gala y se casaron en Santiago. Raúl no se quitó el uniforme, pero al menos se peinó hacia atrás el pelo largo y se hizo una cola de caballo. Él tenía 27 años y ella 28, aunque su aspecto de niños traviesos los hacía parecer más jóvenes. Fidel no asistió porque ese día se hallaba de viaje en Venezuela, como vimos la sesión pasada. La sesión pasada precisamente terminó el 16 de febrero de 1959, cuando el comandante en jefe del ejército rebelde, Fidel Castro Ruz, sustituyó al prestigioso abogado José Miró Cardona como primer ministro de Cuba. El segundo puesto en importancia después del del presidente, que seguía ocupando Manuel Urrutia. El mismo día, el viejo abogado Ángel Fernández, a quien Urrutia había nombrado ministro de justicia, renunció también, quizá porque entendió que un hombre conservador como él estaba fuera de lugar en el gobierno de un país en plena revolución. En su lugar, ascendió al ministerio de justicia Alfredo Yabur Maluf, un abogado de 39 años de ascendencia árabe que había servido como viceministro de justicia hasta ese momento. Yabur había colaborado seriamente con el movimiento clandestino anti-batistiano y especialmente con el directorio revolucionario, a cuyos miembros solía defender cuando caían presos, que de este modo adquiría por primera vez un punto de apoyo en el gobierno. Inmediatamente, Fidel usó su nuevo puesto de primer ministro para imprimirle al proceso revolucionario su propia energía y su radicalismo característicos. Al día siguiente, Fidel declaró disuelta la Lotería Nacional, una institución mitad filantrópica, mitad recreativa, que había sido muy importante hasta ese momento. Y en su lugar estableció un, literalmente en su lugar, o sea, en el edificio donde solía encontrarse, estableció un instituto de ahorro y vivienda. Al frente, colocó a una veterana revolucionaria de 38 años, Pastorita Núñez, la misma que había dirigido el comando médico de La Habana durante la huelga del 9 de abril y después había encabezado el sistema de recaudación de impuestos revolucionarios en la provincia de Camagüey. Así, Pastorita se convirtió en la segunda mujer en ocupar un puesto nacional de verdadera importancia en el gobierno revolucionario al lado de la ministra de Bienestar, Elena Mederos. Durante los siguientes años, el Instituto de la Vivienda se convertiría en una de las instituciones clave de la Revolución Cubana. Otra medida que Fidel propuso al día siguiente de su nombramiento fue un recorte del 50% en los sueldos de todo el gobierno. Todos los ministros aceptaron la medida, excepto, curiosamente, el presidente, Manuel Urrutia, que insistió en cobrar su sueldo completo. Aquella decisión fue un primer síntoma de que Urrutia no sabía medir bien el espíritu de los tiempos. Fuera de eso, sin embargo, todo parecía armónico al interior del nuevo régimen. El 22 de febrero, la prestigiosa revista Bohemia publicó los resultados de una encuesta independiente que revelaban la abrumadora popularidad del gobierno revolucionario y sus medidas, cuya aprobación entusiasta superaba el 90% de entre los encuestados. Notablemente, una de las medidas más populares había sido la ejecución de los torturadores batistianos en Santiago, medida que en el extranjero se presentaba ya como un gesto autoritario, pero que en Cuba era abrumadoramente popular. Quien imagina el despertar revolucionario de un pueblo como algo pacífico e incruento, subestima los agravios de la opresión. Lejos de impulsar la implacable justicia revolucionaria, los líderes tenían que encauzarla para contenerla. Por esos mismos días de febrero, uno de los primeros políticos extranjeros en visitar Cuba y reunirse con Fidel Castro y con el Che Guevara, fue un líder socialista chileno que el año anterior había participado como candidato en las elecciones presidenciales y había quedado en segundo lugar. Era el futuro presidente de Chile, Salvador Allende. Mientras tanto, en Santiago, de Cuba, tenía lugar el segundo proceso de ajuste de cuentas con los crímenes de la dictadura. Como vimos, durante el último año de la guerra, Batista había recurrido al bombardeo aéreo de las poblaciones serranas para golpear a la guerrilla. Estos bombardeos habían causado la destrucción de cientos de hogares, heridas en decenas de campesinos y la muerte de al menos ocho personas totalmente inocentes. Así que ahora, 43 aviadores serían juzgados como criminales de guerra, genocidas, etc. Los fiscales pidieron la pena de muerte. En ese punto, el viejo poder judicial había sido disuelto por su complicidad con la dictadura y quien juzgaba era un tribunal ad hoc. En este caso, presidido por el comandante santiaguero negro de 29 años, Félix Pena, un revolucionario de origen humilde sin formación en leyes. Para entonces, era imposible saber cuáles bombardeos habían causado las ocho muertes y cuáles, entre los 43 acusados, eran directamente responsables de ellos. Así que, para sorpresa e indignación general, Félix Pena prefirió absolverlos a todos. En cuanto el veredicto absolutorio se anunció, la gente de Santiago se echó a la calle para protestar y para exigir un nuevo juicio, pues nadie negaba que los acusados hubieran bombardeado a la región con criminal indiferencia por la gente. Simplemente era imposible establecer cuál de esos bombardeos había causado las muertes. Al enterarse de esto, Fidel Castro voló a Santiago para intervenir en el caso. Temía que la misericordia del poco experimentado Félix Pena pudiera interpretarse como complicidad del nuevo régimen con los crímenes del viejo, a costa del pueblo. Complicidad que había marcado a todas las supuestas revoluciones del pasado, donde los torturadores del pueblo habían quedado impunes pese a las promesas de los revolucionarios. Así que ahora era imprescindible enviar el mensaje de que ya no sería así. Fidel era abogado y sabía mejor que nadie que repetir un juicio por petición de un funcionario de gobierno viola todos los principios jurídicos. Pero, según lo entendía él, el interés de la revolución lo exigía así. Igual que el Che había tenido que elegir en algún momento entre la caja de medicinas y el saco de balas, ahora Fidel tuvo que elegir entre su lealtad a la ley y su lealtad a la revolución y eligió la segunda. Apelando a facultades de primer ministro que la ley fundamental dejaba poco claras, solicitó que un nuevo tribunal se formara para juzgar de nuevo a los aviadores batistianos. Y así se hizo. Esta vez lo presidió otro comandante mucho más duro, el revolucionario de 26 años, Manuel Piñeiro, alias Barba Roja, que después sería famoso por establecer, digamos, el servicio secreto del ejército cubano. Este segundo juicio concluyó el 5 de marzo y esta vez 41 de los 43 acusados fueron hallados culpables de complicidad con el crimen y fueron condenados no a muerte, pero sí a largas condenas de cárcel. Los únicos absueltos fueron dos mecánicos de la aviación. El pobre Félix Pena fue destituido y enviado a la Habana. El mismo día en que Fidel llegaba a Santiago para intervenir en el proceso de los aviadores, o sea, el 3 de marzo de 1959, el gobierno llevó a cabo la primera de sus famosas intervenciones en las empresas privadas. La intervención era una toma temporal de la administración de una industria que el Estado realizaba con algún motivo concreto. No era, pues, una nacionalización cabal, sino algo más provisional. La palabra se había inventado durante el gobierno revolucionario de los Cien Días, allá por 1933, cuando Tony Guiteras, que era ministro de Gobernación, intervino en la compañía cubana de electricidad. Ahora, en marzo de 1959, el gobierno decidió intervenir en la empresa que había recibido más favores ilegales de Batista. Se trataba de la filial cubana de la International Telegraph and Telephone Company, o sea, la Cuban Telephone Company, que monopolizaba los servicios telefónicos del país y a la que Batista había concedido ilegalmente el derecho a subir las tarifas sin consideración en la economía doméstica de los cubanos, así como a despedir a los obreros cuando le conviniera, pese a que tenía uno de los sindicatos más poderosos de Cuba, pasando por encima del contrato colectivo. En la película El Padrino, parte 2, hay una escena en la que Batista recibe de los dueños de la ITT un teléfono de oro macizo en gratitud por los favores políticos que les daba. Aquel teléfono de oro realmente existió y se conserva todavía en el Museo de la Revolución. Así que una de las primeras medidas revolucionarias del nuevo gobierno fue cuando el ministro de Comunicaciones Enrique Oltusky firmó la Ley Revolucionaria 122 por la que las concesiones de Batista fueron abolidas y la compañía quedó obligada a bajar sus tarifas, a darle a sus trabajadores estabilidad laboral y a cederle la administración a funcionarios nombrados por el gobierno. Aquella fue sólo la primera instancia de la injerencia del gobierno revolucionario en el poder económico. El 10 de marzo, por cierto, aniversario del golpe de Estado de Batista, se decretó la rebaja del 50% en el monto de todos los alquileres de vivienda privada. Ahí se veía la mano de Pastorita Núñez y su Instituto de la Vivienda. Esta fue una medida revolucionaria que superó el radicalismo a todas las que hubieran tenido lugar en cualquier otra parte de América Latina. Diez días después, el 20 de marzo, se decretó la rebaja del 15% en el precio de todos los medicamentos. Estas dos fueron las dos principales medidas generales, pero cada día se tomaba alguna medida específica como la inauguración de obras escolares, hospitalarias o de vivienda. La Revolución Cubana aún no se reclamaba socialista, pero empezaba a superar a todas las revoluciones latinoamericanas en su audacia social. La paradoja de ese periodo era que tanto el presidente Urrutia como sus principales ministros eran liberales convencionales y anticomunistas que nunca se habían distinguido por su igualitarismo. Quienes estaban llevando a cabo aquellos cambios sociales tan audaces eran personas que hasta hacía poco concebían la revolución meramente como una restauración de la legalidad anterior al golpe de Estado. Si estaban tomando aquellas medidas no era cumpliendo un programa o un sueño de su juventud, sino porque estaban siendo arrastrados por la gigantesca movilización de masas que acompañaba todo el proceso. Por esas fechas, la esposa del presidente Urrutia, Esperanza Yaguno, dio a luz a una niña que fue llamada Esperanza Victoria. Una señal de lo convencionales y amistosas que eran las relaciones en el seno del gobierno es que Fidel Castro fue invitado a ser padrino de la recién nacida y el 7 de abril participó muy públicamente en su bautizo religioso. El ala radical del 26 de julio, encabezada por Raúl Castro, Vilma Espín y el Che Guevara, siempre había deseado efectuar cambios sociales, pero no había conquistado aún ningún puesto decisivo del gabinete económico o social. Raúl acababa de llegar a La Habana habiendo dejado el mando de Santiago de Cuba y de la zona militar. Vilma no tenía un puesto formal, pero trabajaba a su lado organizando a las mujeres y el Che estaba a cargo del cuartel de La Cabaña de La Habana, así como de la educación básica y la formación cultural del ejército rebelde. El ejército rebelde había estado conformado mayoritariamente por campesinos muy jóvenes, a veces adolescentes, que normalmente eran analfabetos, así que era urgente darles una formación no solo política, sino cultural básica. Esto no significaba que estos cuadros de la extrema izquierda del 26 de julio hubieran renunciado a incidir en la política. Como parte de sus funciones culturales y militares, pero también para darle voz a su corriente, el Che fundó el 10 de abril una revista a la que tituló Verde Olivo, pero que sus adversarios conservadores apodaban despectivamente Rojo Olivo. En aquellas transformaciones tumultuosas, el pobre Félix Pena, el comandante que había absuelto a los aviadores batistianos, se sintió avergonzado del papel que había tenido en el proceso y fuera de lugar en la nueva Cuba. Cayó en una profunda depresión y el 14 de abril se suicidó en La Habana, alegando razones personales en la carta que dejó. Fue el primer suicidio de un revolucionario en el poder, pero no sería el último. Pena era un personaje de segunda fila y nadie se detuvo demasiado tiempo a llorarlo en medio de la euforia de aquellos meses. Precisamente al día siguiente, Fidel Castro volvió a salir de viaje, esta vez rumbo a Estados Unidos, nada menos, invitado por la Sociedad Americana de Editores. De ahí, realizaría otras visitas de Estado a Sudamérica. En ese punto, el gobierno y la derecha estadounidenses ya estaban desconfiando fuertemente de la Revolución Cubana, pero la mayor parte de la opinión pública aún estaba firmemente de su lado. Aunque el presidente Eisenhower no le concedió audiencia, a Fidel sí lo hizo su vicepresidente, que era nada menos que Richard Nixon. Los dos hombres, que luego serían enemigos mortales, se reunieron cordialmente en el Capitolio el 19 de abril. Tras un paso por Nueva Jersey, el 21 de abril, Fidel llegó a Nueva York, donde pasó el resto de la semana participando en actos públicos con la Sociedad Americana de Editores o la comunidad cubana de la ciudad. Por ejemplo, se fotografió con un grupo de niños que se habían mandado a hacer gorras y barbas falsas para disfrazarse de Fidel. En los siguientes días, visitó también la ciudad de Boston y la Universidad de Harvard, e incluso realizó una visita rápida a la ciudad canadiense de Montreal. El 27 de abril, siguió su gira en auto hacia la ciudad tejana de Houston, donde visitó un rancho ganadero y posó con sombrero de cowboy. En Houston lo esperaba su hermano Raúl, que había volado allá para discutir con él lo que pasaba en Cuba y seguramente para intentar presionarlo hacia la izquierda. Según algunas fuentes, se les oyó discutir a gritos. Sin embargo, no hubo ningún tipo de ruptura. Al día siguiente, los dos hermanos dieron una conferencia de prensa en el Hotel Schramck de Houston. Al día siguiente, 28 de abril, Fidel y Raúl despegaron de Houston, el uno para seguir su gira hacia Sudamérica y el otro para volver a su puesto en La Habana. Ahí, Aide Santa María inauguraba uno de los proyectos culturales más característicos de la Revolución Cubana, la Casa de las Américas. Como hemos visto, Aide había sido una de las fundadoras del Movimiento 26 de Julio y había pasado los últimos meses de la lucha representándolo en el exilio en Miami. El Día del Triunfo había vuelto a Cuba para reunirse con su esposo, Armando Hart, que era ministro de Educación. Ahora, Aide pondría su capacidad y su prestigio al servicio de un proyecto para romper el aislamiento cultural de la Revolución Cubana y acercarlo directamente a otros pueblos americanos en la Casa de las Américas, que sigue existiendo hasta la fecha cumpliendo admirablemente esa labor, pero extendiendo su trabajo no solo a las Américas, sino también a Asia y África. En efecto, durante la siguiente semana, Fidel continuó la gila que lo llevaría a Argentina para participar en una cumbre económica internacional, la del llamado Grupo de los 21. Tanto en su camino de ida como de vuelta, pasó por Río de Janeiro, donde se reunió con el presidente brasileño Jocelynio Kubitschek y el vicepresidente que habría de sucederlo, Janio Cuadros. En Argentina, además de participar en la cumbre, se reunió con el presidente Arturo Frondizi y en Uruguay con el presidente Martín Echegoyen. No volvió a La Habana, sino hasta el 7 de mayo. ¿Qué tema era ese que había llevado a Raúl Castro a volar a Houston para tener una discusión personal con su hermano? ¿Un tema tan urgente que no podía aplazarse y tan importante que no podía discutirse por teléfono? Era nada menos que el tema social más importante de la revolución, la reforma agraria. Como vimos, tanto el Congreso Campesino en Armas, que se había celebrado en septiembre del 58, como el Congreso Obrero en Armas, que se había celebrado en diciembre, habían coincidido en exigir al ejército rebelde un compromiso con la reforma agraria, es decir, con la redistribución radical de la tierra y la destrucción del latifundio. Ahora había llegado el momento de cumplir. Nadie se oponía a una u otra forma de redistribución agraria, pues el latifundio era universalmente reconocido como un obstáculo al desarrollo de la isla. Pero el grado, el ritmo y el modo en que esta redistribución se llevaría a cabo distaba de ser un programa unánime, pues implicaba toda una perspectiva de la sociedad, de la moral y de la historia. Los miembros del Consejo de Ministros que tendían al liberalismo veían el tema del latifundio como un mero inconveniente que había que resolver para destrabar el desarrollo nacional para beneficio de todas las partes. En cambio, los que tendían al socialismo veían en el latifundio un crimen cuyas víctimas eran los campesinos desposeídos, crimen que había que detener inmediatamente sin preocuparse de que ello afectara a quienes lo habían cometido, es decir, a los latifundistas. El ministro de Agricultura era Humberto Sorimarín, que había sido auditor del ejército rebelde, pero que no participaba de su ala izquierda, al contrario, tenía una posición claramente liberal. Su perspectiva de la cuestión y su ideal era que el Estado prestara créditos a los agricultores para que estos compraran las tierras a los latifundistas a precios iguales o incluso superiores a los del mercado para que los latifundistas a su vez aceptaran venderlas voluntariamente. Sorimarín también imaginaba que la tierra se redistribuiría en granjas privadas. En el otro extremo estaban los comandantes más próximos al movimiento campesino y en particular Raúl Castro. Este pedía una incautación inmediata y sin indemnización de todos los latifundios que condujera a una nacionalización general de la tierra. En medio, arbitrando como siempre, estaba Fidel. Su principal asesor en este tema era otro hombre de la sierra que no era comunista ni mucho menos, pero sí era sensible a las aspiraciones campesinas. Se llamaba Antonio Núñez Jiménez de 37 años. Antes de convertirse en guerrillero, Núñez Jiménez había estudiado filosofía, pero se había especializado en espeleología, o sea, la exploración de las cuevas y cavernas. De hecho, había llegado a presidir la Sociedad Cubana de Espeleología. Núñez Jiménez trabajaba muy cerca del Che Guevara y había recibido su influencia que lo había radicalizado. Junto con él, Fidel trazó un borrador de reforma agraria que trazaba un curso, digamos, intermedio. Los latifundios más grandes serían nacionalizados de manera forzosa, pero no sin una indemnización decente. Fuera de la extrema derecha y la extrema izquierda, tanto el gobierno como el pueblo de Cuba encontraron en esto una solución muy aceptable. El 17 de mayo, la mayor parte del gobierno, incluyendo al presidente Urrutia, viajó a la Sierra Maestra a conocer la legendaria comandancia de La Plata. En ese ambiente de guerrilla, ni siquiera el presidente se atrevió a ponerse corbata. Fue ahí donde Fidel decidió firmar el histórico decreto de la reforma agraria. Curiosamente, uno de los pocos ministros ausentes era precisamente el de Agricultura, Humberto Sorimarín, a quien el contenido de la reforma le había parecido demasiado socialista. En cambio, sí estaba presente el patriarca campesino Cresencio Pérez, que durante la lucha había garantizado el apoyo de la población serrana a los guerrilleros. Aquella primera reforma agraria no era en realidad socialista, pero sí afectaba los intereses de los grandes propietarios agrarios y sus inversionistas, muchos de ellos estadounidenses. Así que su firma podría considerarse el cruce del Rubicón de la Revolución Cubana. Ya no habría vuelta atrás. Por lo pronto, se creó el Instituto Nacional de la Reforma Agraria con Fidel como su presidente y Núñez Jiménez como su director ejecutivo y se inició una campaña nacional de recolección de fondos para pagar la indemnización de los latifundistas expropiados. Mientras tanto, a lo largo de mayo, en varias ciudades de Cuba, los grandes sindicatos azucareros, portuarios y ferrocarrileros celebraban sus primeras elecciones libres desde 1947. En aquel año, el Estado capitalista, administrado por el Partido Auténtico, había intervenido para purgar de rojos a la CTC e imponer al anticomunista Eusebio Mujal. Luego, en 1952, Mujal se había sumado al carro de Batista y su dictadura sindical se había combinado con la dictadura propiamente dicha. Ahora, tras la caída de Mujal y sus secuaces, que habían huido o se habían ocultado, los obreros pudieron elegir libremente a sus dirigentes. Y básicamente, eligieron entre dos tipos de líderes. Una pequeña minoría eran los viejos militantes del PSP, o sea, los comunistas ortodoxos que habían tenido que pasar la última década en la clandestinidad. Estos militantes comunistas tenían a su favor, uno, el hecho de haberse formado consistentemente en la doctrina marxista y de tener una visión global del proceso histórico, y dos, el prestigio de haber fundado el movimiento obrero cubano. Sin embargo, tenían en contra no solo el estigma de ser comunistas en aquella época de la Guerra Fría, sino también el vergonzoso recuerdo de su colaboración con el primer gobierno de Batista, allá por 1940, y su abstención en la lucha contra él en los primeros años del golpe de 1952, 53 y hasta 57. Los obreros más viejos no olvidaban que cuando gozaban del favor oficial, los entonces estalinistas se habían mostrado terriblemente autoritarios frente a sus adversarios. Por ejemplo, habían asesinado al líder panadero negro, Sandalio Junco, en 1942. Así que la mayoría de los obreros prefirió votar por militantes del Movimiento 26 de Julio, cuyas ideas eran menos claras, pero cuyo historial se consideraba más limpio. Así, Conrado Becker quedó al frente de los azucareros, Nico Torres, el viejo trotskista, quedó al frente de los ferrocarrileros y David Salvador quedó al frente de la CTC en su conjunto. Las ideas de este conjunto de líderes sindicales, como se verá, no solo eran heterogéneas, sino también eran fluidas. Algunos favorecían por principio la colaboración con los comunistas, otros, también por principio, pedían decididamente su exclusión y otros más se atenían a lo que determinara la democracia sindical. El mismo día en que concluyó el proceso electoral en los sindicatos, 25 de mayo, comenzó una aventura que bien pudo haber tenido consecuencias históricas. Ese día, el piloto militar Pedro Luis Díaz Lanz, que se había puesto al servicio de la guerrilla y por lo tanto había sido nombrado jefe de la aviación cubana, desapareció en su helicóptero mientras recorría la ciénaga de Zapata. Todavía pensando como miembros de una pequeña guerrilla, con intensos lazos de solidaridad, muchos de los comandantes, incluyendo a los dos hermanos Castro y al Che, se lanzaron a buscarlo personalmente en pequeños aviones que ellos mismos tripulaban y a veces piloteaban. Eran aquellas avionetas, vehículos desvencijeados, piloteados por guerrilleros con poca experiencia en la aviación. El helicóptero de Díaz Lanz apareció el día siguiente, pero para entonces se había desatado una tormenta y la avioneta de Raúl Castro desapareció. Ahora hubo que lanzar una nueva búsqueda, esta vez para Raúl. Este había tenido que realizar un aterrizaje de emergencia en algún lugar de la ciénaga y durante 24 horas estuvo desaparecido. El episodio no tuvo consecuencias porque apareció el 26 de mayo, pero sí presagió sucesos más graves que tendrían lugar en los próximos meses. Para entonces, el Che había terminado el trámite de su divorcio con Hilda Gadea y una semana después, el 12 de junio, se casó con la Leyda Marcha. El recién aparecido Raúl y su esposa Vilma Espín, que se habían casado ese enero, como dije, estuvieron presentes como testigos, lo mismo que Antonio Núñez Jiménez, el encargado de la reforma agraria. Al igual que Raúl, el Che no se dignó a quitarse su uniforme de trabajo para la ceremonia. El tema que dominaba todas las discusiones no eran, sin embargo, aquellas historias de amor ni mucho menos la etiqueta de las bodas, sino la reforma agraria. El 11 de junio, el Consejo de Ministros recibió una nota oficial del Departamento de Estado estadounidense en la que se criticaba la reforma agraria y se exigía, al menos, la indemnización prometida de manera puntual. Esto produjo una crisis en el Consejo de Ministros. La mitad de los miembros no estaban seguros de querer defender la reforma o directamente se oponían a ella, así que fue necesario hacer un reajuste. En ese punto, la ruptura no fue abierta y el cambio se presentó como un mero ajuste técnico. Salieron los ministros de Estado Roberto Gramonte, de Agricultura, Humberto Sorimarín, de Bienestar, Elena Mederos, de Salud, Julio Martínez Páez y de Gobernación, Luis Orlando Rodríguez. Todos ellos pertenecían al grupo de edad de mayores de 40 años que tendría a ser políticamente más moderado. En su lugar entraron Raúl Roa al Ministerio de Estado, Pedro Miret al de Agricultura, Raquel Pérez al de Bienestar, Serafín Ruiz al de Salud y Pepín Naranjo al de Gobernación. Salvo por Roa, ninguno de ellos llegaba a los 40 años y todos habían participado en el proceso revolucionario. Raúl Roa había nacido en 1907, o sea que entonces tenía 52 años. Junto con Pablo de la Torriente, había dirigido el ala izquierda estudiantil durante los tumultuosos años 30. Aunque nunca había militado en el PSP, siempre había sido marxista y de hecho había sido él quien, como profesor universitario, había dado al joven Fidel Castro sus primeras nociones de socialismo. Tras la caída de Batista, Roa había fungido como embajador de Cuba ante las Naciones Unidas y ahora volvía a La Habana para hacerse cargo del Ministerio de Estado, es decir, de Relaciones Exteriores. Pedro Miret, que se puso al frente de Agricultura, era uno de los fundadores del Movimiento 26 de Julio y si no había venido con el Granma, había sido solo porque las autoridades mexicanas lo detuvieron justo antes de la partida. En cambio, había llegado en un avión desde Costa Rica que aterrizó en la Sierra Maestra en 1957. También Raquel Pérez había estado con el Movimiento 26 de Julio desde antes de que se llamara así, es decir, desde el asalto al cuartel Moncada y se había distinguido en la asistencia a las víctimas de la represión. Serafín Ruiz era un médico dermatólogo distinguido que había subido a la sierra y había adquirido el grado de comandante. El Ministerio del Interior, o sea, de Gobernación, se puso a José Antonio Pepín Naranjo, un joven líder del Directorio Revolucionario. Gracias a él, el directorio tenía por primera vez un miembro en el gobierno. Al día siguiente, una comitiva oficial encabezada por Ernesto Che Guevara despegó de La Habana para emprender una gigantesca gira internacional por Asia, África y el sur de Europa que le tomaría tres largos meses. Durante aquella gira, el Che se reunió con algunas de las personalidades más importantes del llamado Tercer Mundo, incluyendo al gran líder independentista de la India, Nehru, y a su hija Indira Gandhi, así como a Sukarno, el presidente demócrata de izquierda de Indonesia. En Egipto, el Che se entrevistó con el inmensamente popular presidente Nasser, que encabezaba todo el movimiento nacionalista de izquierda árabe, y visitó también la Franja de Gaza, el territorio palestino que entonces estaba bajo la jurisdicción de Egipto. Finalmente, visitó al presidente de la Yugoslavia socialista, el ex-partisano Tito. Aquel viaje estuvo tan cargado de experiencias políticas que necesariamente dejó una profunda impronta en la perspectiva ideológica del Che, cuyas ideas antiimperialistas se ampliaron y radicalizaron. Así que, curiosamente, el líder más visible de la ala izquierda del 26 de julio no estaba presente en Cuba durante los sucesos clave del verano de 1959. Para entonces, Pedro Luis Díaz-Lanz, el mismo piloto que Fidel había puesto a cargo de la Fuerza Aérea, el mismo que se había perdido un mes antes sobrevolando la Ciénaga de Zapata, estaba muy descontento con el giro radical que tomaba la revolución en temas sociales. Según parece, además, había intentado darle a familiares suyos algunos puestos en su rama y el gobierno se lo había prohibido. Así que, se puso en contacto con un aventurero estadounidense llamado Frank Sturgis, que era un agente de la CIA que había infiltrado al ejército rebelde. Y con él, el 29 de junio, una semana después del cambio en el Consejo de Ministros, tomó una avioneta militar y se la robó llevándola a Miami. En Washington, se presentó ante el Senado estadounidense donde denunció que el proceso cubano estaba cayendo bajo el control de los comunistas. Era una ironía que el comunista Raúl Castro hubiera estado a punto de morir un mes antes para salvarlo precisamente a él. Hay que enfatizar que Díaz-Lanz no estaba prediciendo el futuro curso de la revolución. Por el contrario, estaba caracterizando de comunismo las intervenciones en la economía y la tímida reforma agraria del 17 de mayo. De hecho, contaba con que denunciar este supuesto comunismo ante el gobierno estadounidense ayudaría a revertirlo y devolvería la revolución cubana a su curso liberal. En eso, su cálculo no podía estar más equivocado. En adelante, el principal motor de la radicalización sería precisamente el reaccionar a los ataques de Estados Unidos y la derecha cubana. De hecho, la deserción de Díaz-Lanz desencadenó la crisis que llevó a la caída de Manuel Urrutia. Dos semanas después, el 13 de julio, el presidente comentó lo sucedido en una entrevista para el diario El Mundo. En ella, criticó moderadamente al desertor, sí, pero dedicó mucho más tiempo a criticar el comunismo y a prometer que no permitiría que los comunistas adquirieran ninguna influencia en la revolución cubana. Hasta el momento, ningún miembro del PSP se había integrado al gobierno, así que la terrorífica influencia del comunismo solo podía referirse a las conquistas sociales como la reforma agraria. Por lo tanto, las declaraciones de Urrutia causaron un verdadero escándalo, pues se interpretaron como una especie de deslinde de su primer ministro, o peor aún, como un regaño. Para entonces, Urrutia se había mostrado como un político básicamente honesto, pero muy rígido en sus prejuicios, incapaz de aprender y de acompañar la rápida evolución política del pueblo. Además de su obsesión anticomunista, persiguía una impopular campaña moralista de cierre de los casinos y cabarets en la que se mostraba totalmente indiferente a la pérdida del empleo de los trabajadores. Esto era particularmente ofensivo viniendo del único miembro del gobierno que se había negado a bajarse el sueldo. Ante eso, Fidel decidió tomar cartas en el asunto y demostrarle al mundo de qué cuero salían más correas. A medianoche del 16 de julio, llamó a los periódicos para anunciarles que renunciaba al puesto de primer ministro y que a lo largo del día siguiente explicaría por qué. Según había calculado, los periódicos tuvieron tiempo de poner el anuncio en su primera plana y al amanecer del 17 de julio, toda Cuba se enteró. Y la gente, que para entonces estaba altamente politizada y organizada, reaccionó como se reacciona a una catástrofe natural. Desde temprano, una multitud se congregó afuera del palacio presidencial y el propio Urrutia tuvo que salir al balcón a decir que no aceptaría la renuncia de Fidel, pero su opinión era la que menos importaba. Durante el día hubo movilizaciones en todas las ciudades de Cuba y especialmente en La Habana. A las 8 de la noche, Fidel apareció en el programa televisivo ante la prensa. Donde explicó que la histeria anticomunista de Urrutia dificultaba cada paso de la obra del gobierno y que él así no podía trabajar y por eso renunciaba. No bien se hizo explícito que la razón de la renuncia de Fidel eran sus diferencias con Urrutia, una multitud se congregó nuevamente en el palacio presidencial, esta vez no sólo para pedir el regreso de Fidel, sino también para pedir la renuncia del presidente. Fue entonces cuando a Urrutia le cayó el 20. No era ni había sido nunca un político popular por derecho propio. Había presidido un gobierno enormemente popular que había conseguido hacer mucho por Cuba, pero le debía el puesto no al amor de la gente, sino a la elección del movimiento 26 de julio y ahora había perdido el apoyo de Fidel y ya nadie había que lo apoyara. Fidel estaba dirigiéndose a un mitin en las escalinatas de la universidad cuando, hacia las 10 de la noche, Urrutia redactó su carta de renuncia. Ocultándolo de la multitud, la guardia del palacio lo evacuó con su familia discretamente del edificio y lo llevó con su equipaje a una casa privada. Mientras tanto, los miembros presentes del consejo de ministros tuvieron que elegir inmediatamente un sustituto. A propuesta de Armando Hart, eligieron para ello al que había sido el ministro de Ponencia y Estudio de Leyes Revolucionarias, Osvaldo D'Orticós. Con 40 años recién cumplidos, Osvaldo D'Orticós Torrado era en muchos sentidos la bisagra perfecta entre los viejos políticos convencionales y los jóvenes revolucionarios. Había nacido en 1919 en una familia rica de cienfuegos, era abogado exitoso, había sido presidente del Colegio Nacional de Abogados y Comodoro del Club de Yates de su ciudad natal. También era amigo de José Miro Cardona, que había sido quien lo invitó al gobierno revolucionario en primer lugar. Sin embargo, su biografía tenía también otro lado. A mediados de los años 30 había militado en la organización radical Joven Cuba de Tony Guiteras y después había pasado por la organización juvenil del PSP comunista, donde había colaborado directamente con Juan Marinelo y había adquirido una visión marxista del mundo. Sin embargo, el pacto del PSP con Batista en 1940 lo había decepcionado y durante los siguientes años se había dedicado a cultivar su vida social y su carrera como abogado de élite. Sin embargo, el ejemplo del asalto al cuartel Moncada de 1953 lo había despertado de nuevo al radicalismo y pronto llegó a encabezar el movimiento de resistencia cívica en la ciudad de Cienfuegos. Esto no lo impidió seguir ascendiendo y en 1957 llegó a la presidencia del Colegio Nacional de Abogados. En noviembre de 1958 subió a la Sierra del Escambray, se entrevistó con el Che y se ofreció para sumarse a la guerrilla, pero el Che le ordenó que se quedara en el llano a seguir cumpliendo con su función civil. El 4 de diciembre fue detenido, pero su prestigio como abogado lo salvó de la ejecución y en cambio fue deportado. Tras un paso por Estados Unidos, se estableció en la Ciudad de México, donde vivió los últimos dos semanas de la dictadura. Por invitación de Miró Cardona, a principios de enero ocupó el Ministerio de Ponencia y Estudio de Leyes Revolucionarias, un cargo donde pudo desplegar todo su radicalismo latente desde su juventud. Ahora, la noche del 17 de julio, la súbita renuncia de Manuel Urrutia lo había llevado a la presidencia de Cuba. La renuncia de Fidel había logrado su objetivo. Manuel Urrutia ya no era presidente. Pero Fidel no retiró aún su renuncia. Haciéndose derrogar, quería poner a prueba públicamente su popularidad y el resultado superó incluso sus expectativas. Durante los siguientes días, el gobierno le solicitó formalmente que retirara su renuncia, negándose a nombrar un reemplazo, y todas las organizaciones de masas realizaron actos multitudinarios para pedir su regreso. El 23 de julio, la CTC en su conjunto realizó nada menos que un paro nacional de una hora para exigirle que volviera a ocupar el cargo. Con cada día que pasaba, su carácter de líder insustituible se iba haciendo más y más patente. Al día siguiente, 24 de julio, tuvo lugar un encuentro de béisbol entre el equipo del ejército rebelde, los barbudos, y el de la Policía Nacional Revolucionaria. El monto de las entradas se destinaría al Fondo de Iminizaciones de la Reforma Agraria. Fidel iba a liderar el equipo de los barbudos y Camilo Cienfuegos el equipo contrario. Sin embargo, llegado el momento, Camilo apareció llevando también el uniforme de los barbudos y declaró contra Fidel ni en la pelota. Como vimos, el Che estaba de gira por el viejo mundo, así que la historia se quedó sin una foto suya con un uniforme de béisbolista. Para entonces, ya todo el mundo había comprendido que Fidel solo estaba esperando el momento propicio para aceptar la solicitud universal y volver a cargo de primer ministro. Y el momento propicio fue, naturalmente, el 26 de julio, sexto aniversario del fallido asalto al cuartel Moncada. Mucho había cambiado en esos seis años. Para ese día, se había preparado la manifestación más grande hasta entonces de la historia de Cuba. Medio millón de guajiros de toda la isla se presentaron en La Habana para celebrar la reforma agraria, pedir el regreso de Fidel y exigir que los cambios sociales continuaran. El único lugar donde pudo caber semejante concentración fue la gigantesca explanada que Batista había inaugurado el año anterior y que entonces se llamaba Plaza Cívica y hoy se llama Plaza de la Revolución. En el presidium de aquella manifestación masiva había un dignatario extranjero, el expresidente mexicano Lázaro Cárdenas. El mismo que hacía apenas tres años había ayudado a Fidel y sus amigos a salir de la cárcel en la Ciudad de México. Para aplauso general, ahí, al lado de Lázaro Cárdenas, Fidel aceptó retirar su renuncia y volvió a ocupar el cargo de primer ministro. Le había apostado a su popularidad y había ganado. Ahora, su autoridad sería incuestionable. En ese punto, el movimiento de oposición al nuevo régimen aún estaba lejos de consolidarse. Muchos de sus futuros líderes, como Miró Cardona, aún vivían en Cuba contando que el propio cabellerno tarde o temprano recobraría la razón y quizá hasta los invitaría al poder. En cambio, el colapso del ejército batistiano y su reemplazo por el ejército rebelde, que era mucho más pequeño, había producido un vacío de autoridad en muchas regiones apartadas de Cuba. Por ejemplo, en Pinar del Río, la provincia que está al occidente de La Habana, el cacique batistiano local, el cabo Lara, seguía ejerciendo su brutal autoridad, ya no como funcionario del estado, sino como bandido. Dado que el mando central del ejército rebelde no podía darle a estos casos la solución urgente que requerían, simplemente se llamó a los campesinos a que se armaran y los campesinos obedecieron. En aquella región de Pinar del Río, un viejo líder campesino local de 60 años, Leandro Rodríguez Malagón, organizó a 11 colegas en una pequeña milicia que fue apodada Los Malagones. Entonces, lejos de oponerse a esta ruptura del monopolio estatal de la violencia, el Estado Revolucionario celebró el hecho y el 31 de agosto se le concedió a Los Malagones el estatus de Primera Milicia Campesina de Cuba y recibió la orden de detener al cabo Lara. El 9 de septiembre, el Che regresó de su gira internacional. Encontró un país totalmente distinto al que había dejado tres meses antes, mucho más radicalizado de lo que él mismo se hubiera atrevido a soñar. Pocas semanas después, Fidel le concedió su primer cargo económico, jefe de departamento de industrialización del Instituto Nacional de la Reforma Agraria. El Che no había estudiado economía ni había militado en un partido que le hubiera dado formación marxista formal, pero había leído bastante por su cuenta y sobre todo tenía inteligencia y voluntad. Entre otras cosas, supo rodearse de gente que sabía más que él. Para entonces, había llegado a Cuba un grupo de marxistas chilenos formados por el poderoso Partido Comunista de ese país que se ofrecieron a asesorar al Che, que después de todo también era extranjero. Cuando Rutia o Díaz Lanz denunciaron en julio la supuesta influencia de los comunistas, esto era una fantasía, pero sus propias acciones lo estaban haciendo cada vez más una realidad. El 18 de octubre, los Malagones, un mes y medio después de su conformación, lograron capturar al sanguinario Cabo Lara, en Pinar del Río, demostrando así simbólicamente que las milicias tenían verdadero potencial militar. Al día siguiente, 19 de octubre, el Consejo de Ministros cooptó a Raúl Castro como ministro de Defensa en reemplazo de Augusto Martínez Sánchez. Raúl tampoco era miembro del PSP, pero sí se consideraba marxista, así que su entrada al gobierno significó otro paso hacia la izquierda. Raúl era uno de los comandantes más populares, pero también de los más polémicos. Había quien lo odiaba. Uno de los comandantes del ejército rebelde, que a duras penas había aceptado la reforma agraria, consideró que el nombramiento de Raúl iba demasiado lejos y renunció al cargo. Era Hubert Matos. Su caso representa bien al considerable sector derechista del movimiento antivatistiano, que había luchado siguiendo a Fidel sin objetarle nada, pero después del triunfo se negó a apoyar el curso socialista que estaba tomando la revolución. Hubert Matos Benítez había nacido en la provincia de Oriente en 1918, o sea que en 1959 tenía 48 años. De joven había sido maestro y después llegó a ser propietario de una finca arrocera. Opuesto a la dictadura de Batista, salió al exilio en Costa Rica y volvió a Cuba clandestinamente en el mismo avión que Pedro Miret en marzo de 1958 para incorporarse a la guerrilla. A diferencia de la mayoría de los combatientes, él era ya un hombre maduro con ideas políticas ya totalmente formadas. Era un liberal y siempre lo sería. En ese punto, aquello no significaba una diferencia seria y en diciembre de 1959 Matos ayudó a dirigir la liberación de la provincia de Camagüey y ascendió a comandante. A partir del triunfo se convirtió en el jefe militar de esa región. Cuando un fusionario civil rompe públicamente con el gobierno está en su derecho, pero cuando el que denuncia al gobierno es un jefe militar que conserva las armas y el mando de tropa, su ruptura encarna el peligro de una guerra civil. Ese era el caso de Hubert Matos que al renunciar al ejército cubano conservó el control del cuartel de Camagüey Ignacio Agramonte con sus hombres y sus armas. Así que el gobierno entendió que no podía tolerar aquello. Al amanecer del 21 de octubre, Camilo Cienfuegos, entonces jefe del Estado Mayor del ejército rebelde, abordó una avioneta militar y despegó rumbo a Camagüey. Ahí reunió apresuradamente una pequeña tropa, se presentó en el cuartel de Agramonte y anunció que venía a arrestar a Hubert Matos. Matos no puso resistencia, sino que se entregó a Camilo reconociendo en él a un viejo compañero de lucha. Camilo lo puso en un autobús penitenciario que lo condujo prácticamente esposado a La Habana en calidad de detenido. Dejó a cargo de Camagüey un jefe provisional y anunció que regresaría pronto para ayudar a reorganizar la zona militar. Hubert Matos no había sido el primer jefe militar del nuevo régimen en desertar de la revolución debido al curso socialista que estaba tomando. En julio, como ya dije, había desertado Pedro Díaz Lanz, hasta entonces jefe de la aviación de guerra. A diferencia de Matos, él no había sido detenido, sino que había conseguido llegar a salvo a Estados Unidos y se preparaba para atacar desde ahí aquella revolución que ya no era la suya. No era un político ni un intelectual, sino un aviador de combate y como tal pensaba luchar. Así que el 21 de octubre el mismo día en que Camino Cienfuegos arrestaba a Hubert Matos en Camagüey, Díaz Lanz subió a un bombardero B-52 suministrado por los estadounidenses y lo voló a la provincia de La Habana, donde dejó caer miles de volantes anticastristas y también un par de bombas. Dos hombres resultaron muertos y 47 personas fueron heridas. Fueron las primeras bajas de las muchísimas que causaría la campaña contrarrevolucionaria apoyada abiertamente por Estados Unidos. El siguiente paso decisivo se dio también directamente en respuesta a la provocación de Díaz Lanz. Cinco días después, el 26 de octubre, se convocó al Palacio Presidencial a todos los jóvenes que quisieran tomar las armas como milicianos para defender la Revolución y la respuesta superó todas las expectativas. Ese día, tomando como presidente el ejemplo exitoso de los malagones que habían logrado capturar al Cabo Lara, el ministro de Defensa Raúl Castro formalizó el establecimiento de las Milicias Nacionales Revolucionarias, una institución que resultaría clave para compensar la relativa pequeñez del ejército rebelde. En ese mitin gigantesco hablaron Raúl, Fidel y Camilo Cienfuegos. Nadie sabía que este último estaba pronunciando el que sería su último discurso. Dos días después, 28 de octubre de 1959, según lo prometido, Camilo abordó una avioneta militar Cessna de dos motores rumbo a Camagüey para reorganizar la jefatura militar en ausencia del arrestado Uber Matos. Lo acompañaban dos tripulantes, su escolta, el joven sargento Félix Rodríguez y su piloto, el teniente Luciano Fariñas. Camilo pasó la mañana trabajando y a las seis de la tarde los tres abordaron de nuevo la avioneta para volver a La Habana. Al atardecer, cuando acababan de despegar, se desató una tormenta y el piloto se comunicó con la torre de control de Camagüey para informar que la violeta se había averiado y tendrían que desviarse. Fue lo último que se supo de ellos. Cayó la noche y la avioneta no llegó. Había desaparecido en el aire. Entonces, se lanzó una búsqueda general tal como en mayo se había lanzado la búsqueda de Raúl en circunstancias parecidas. Pero esta vez no hubo éxito. Camilo sin fuegos desapareció esa tarde definitivamente. Había sido el más jovial, el más bromista y el más apuesto de los barbudos y por lo tanto también el más querido. Al momento de su desaparición tenía 27 años. Como jefe del Estado Mayor del Ejército lo reemplazó el comandante Juan Almeida, el primer cubano negro en ocupar un puesto tan alto en el gobierno revolucionario. Naturalmente, hay infinitas teorías de lo que ocurrió con Camilo. Muchos creen que de algún modo lo mataron los yanquis. Otros creen que lo mató el propio Fidel porque tenía celos de su popularidad. No hay pruebas de que ninguna de las dos teorías se acierta y la segunda parece de plano fantasiosa. Dado el estado de los aviones militares que tan frecuentemente se perdían, lo más sencillo es asumir que su desaparición se debió realmente a un accidente. Al cabo de dos semanas de búsqueda, Camilo se dio por perdido. La renuncia de Uber Matos, el bombardeo de Dias Lanz y la desaparición de Camilo sin fuegos sirvieron para radicalizar los ánimos al interior del gobierno. No se podía castigar a Dias Lanz así que Fidel exigió que se acusara a Matos de traición a la patria. Otros, en cambio, quisieron dar marcha atrás para no atraer más la furia de Estados Unidos. Felipe Pasos, el antiguo funcionario del Fondo Monetario Internacional que ahora era presidente del Banco de Cuba y se consideraba la cabeza visible del ala derecha del gobierno, expresó su oposición al arresto de Matos y no estaba solo. Tres ministros, Faustino Pérez, Manuel Fernández y Manuel Ray, ministros de bienes malversados, obras públicas, perdón, trabajo y obras públicas, respectivamente, dieron la razón a Felipe Pasos, pero Fidel se impuso y se decidió que los tres ministros disidentes serían reemplazados. Sin embargo, los trabajos de búsqueda de Camilo absorbieron toda la atención del gobierno durante el siguiente mes. Solo el 26 de noviembre los tres ministros vacilantes salieron del gobierno. En vez de Faustino, el ministerio de bienes malversados se puso en manos de Rolando Díaz Astráin, un antiguo capitán de Corbetta. En vez de Fernández, volvió al gobierno ahora como ministro del trabajo, Augusto Martínez Sánchez y en vez de Rai ascendió al ministro de Comunicaciones, Osmani Cienfuegos, hermano mayor de Camilo. A diferencia de Camilo, Osmani Cienfuegos tenía un grado universitario, era arquitecto y había militado en el PSP comunista. Fue el primer miembro de este partido en entrar al gobierno. Pero eso no fue lo más espectacular. En reemplazo de Felipe Pasos como presidente del Banco de Cuba, fue nombrado nada menos que Ernesto Che Guevara. Su inteligencia y su probada voluntad de cambiar la sociedad cubana de raíz compensaban su falta de formación profesional como economista. Como he dicho, si la deserción de Díaz-Lanz, motivada por sus preocupaciones anticomunistas, había llevado al ascenso al gobierno de izquierdistas como Raúl Roa, la de Uber Matos y el bombardeo de Díaz-Lanz llevaron al ascenso del Che a la presidencia del Banco de Cuba. Decir, el banco en manos del Che no suena menos fantasioso que decir la iglesia en manos de Lutero, pero ese fue literalmente el caso. Cada vez que alguien intentaba detener la radicalización de la Revolución Cubana, no conseguía más que acelerarla. Así pues, con la desaparición física de Camilo y el ascenso y el ascenso del Che a la presidencia del Banco de Cuba, termino la narración de Cuba una historia popular. Espero poder hacer un par de sesiones más, una de epílogo donde narre lo que fue de los diversos personajes que toqué después del punto donde los dejé y otra quizá de conclusiones generales. El siguiente curso creo va a ser sobre la historia de la derecha, el nazismo y el fascismo. Quizá antes de empezar ese nuevo curso tengamos alguna sesión suelta sobre algún tema del momento, pero pues estén pendientes porque todos los martes vamos a seguir teniendo alguna cosa. Hasta la próxima, como les digo, el próximo jueves vamos a tener la charla El Agua en nuestras manos con Pedro Moctezuma Marragán a las nueve de la noche y el domingo 24 de marzo el cine debate de esta película India con Osvaldo Zavala y Zahualarius José Ramón Calvo y Federico Mastro Giovanni. Hasta la próxima. Oye, vámonos pa' Cuba compay. Paralelen en libertad con la brigada para leer en libertad con la brigada con la brigada con la brigada con la brigada con la brigada